Muchas gracias, señor Delgado. Tiene la palabra el señor Sánchez. Sí, para posicionar el voto en contra también del Grupo Municipal de Ganemos, en relación a las mismas cuestiones que comentaba el señor Delgado, y además a las siguientes cuestiones. En primer lugar, esto tiene una relación directa con el punto anterior de los reconocimientos extrajudiciales de crédito que hemos debatido y que este pleno ha rechazado anteriormente, en particular con la factura abonada de ruedo sociedad limitada. Y luego, bueno, pues desconocemos el resto de los conceptos respecto al resto de facturas, y en particular nos preocupan las facturas de gastos jurídicos al Gabinete Granizo por importe de 30.000 euros, y no quisiéramos pensar que tienen relación también con determinadas facturas relacionadas con gestiones de equipos de Gobierno anteriores o del anterior exalcalde. Entonces, nuestro voto va a ser obviamente en contra. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Sí, vamos a ver. Señora Tienza, en primer lugar, claro que nos hemos leído el expediente completo y por eso conocemos los argumentos legales que usted ha puesto encima de la mesa, pero es que aparte de los argumentos legales hay argumentos de gestión y argumentos políticos, y, por lo tanto, lo que queremos es que nos expliquen estos gastos jurídicos y nos escuden detrás de una funcionaria para ello, de una explicación política de por qué hacen ustedes la pinza PP-PSOE, como vimos en el anterior pleno y como estamos viendo habitualmente, para cubrirse mutuamente las espaldas, como en el caso de Legan en Norte, a tenor de lo cual, a tenor de la biblioteca, ya se planteó que las responsabilidades políticas, según el alcalde de Santiago Llorente, se habían depurado en las elecciones. Para nosotros las responsabilidades políticas no quedan ahí y, por supuesto, tampoco el resto de responsabilidades. Y, señor De Diego, lo que nos parece raro no es gobernar, lo que nos parece raro es su gestión, como al resto de ciudadanos les parece raro o cada vez menos, desgraciadamente, son múltiples casos de corrupción relacionados con la deuda, por ejemplo, la púnica, con doble P, de la que hablaremos a continuación. Y, además, como no nos parece raro gobernar y tenemos esta vocación como principal fuerza de la oposición, por eso trajimos en el primer pleno la auditoría ciudadana, para que no solamente estos concejales, sino toda la ciudadanía de Leganés pueda conocer por qué se ha originado la deuda y quién tiene responsabilidades en ello. Y buen ejemplo veremos en el ayuntamiento de la principal ciudad de este país, en el ayuntamiento de Madrid, cuando se depuren responsabilidades y se vea el carácter ilegítimo de más del 80% de la deuda, fruto también de la gestión de los que no dejan de ser los mayordomos de los ricos y poderosos en este país. Nada más y muchas gracias. Entonces, vamos a votar en dos partes este expediente de modificación presupuestaria. En primer lugar, votaríamos el suplemento de crédito dirigido hacia órganos de gobierno, gastos jurídicos y gastos diversos. Por un importe de 40.000 euros. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, vamos a hacer una segunda votación aquí también. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría votado con el voto de calidad. Y la segunda parte sería el que tiene que ver con gastos de deuda y tesorería. ¿Votos a favor? ¿12? ¿Votos en contra? ¿6? ¿Abstenciones? ¿9? Quedaría aprobado. ¿10? ¿Por qué? ¿Aló? ¿7? ¿4? ¿7?